Hola banda, ¿cómo estamos? Seguimos aquí con el Delrin, y ahora vamos a ir a conocer a un personaje que me lo encontré en alguna ocasión. En algún momento hablé con él. Vamos a ir a buscar en la espalda. Era de santuario. Esos son objetos de creación, no crean que sea para farmeo. Ese personaje lo encontramos por aquí, Chosa del Maestro de Guerra. Puede llegar desde acá abajo. Yo en su momento llegué por acá, descubrí toda esta zona, para no pasar aquí la zona intermedia del frente a la puerta. O puedes escalar acá, como cuando lo hice con la prisión eterna de Montebrumo. Ahí con el Caballero Crisol. O pues te vienes toda esta zona y pasas este puentecito, matas ese calabacín. Aquí hay un mercader, por cierto. Tendría objetos buenos. Yo creo que vamos a ir a eso. ¿Por qué? Les voy a comentar después por qué. Resulta que este personaje que vamos a ver nos vende, nos vende cenizas. Todavía no he ocupado ninguna ceniza, pero... Pero bueno, vamos a comprar unas flechitas. Me gasté unas flechas con la salamanda. Y pues ya me albirate si tenemos. Entonces este... Este personaje creo que vende cenizas. Y no lo señalé. Vamos a ponerlo acá. Maestro de guerra se llama. No, creo que sea como una PC. No, creo que tenga una quest. No sé, la verdad. Voy a ver en su momento. A ver si me podría ir a un frente. Vámonos por la carrera. ¿Por qué? Tenemos que pasar una aldea y tal vez nos ataquen. Ay, cosita. Ya te ofiste. Bueno. Entonces este... Pues quería ver el diálogo con ustedes. A ver qué nos dice este... Este canijo. Ahí está. A ver si puedo rodear por acá todo esto. No voy a poder subir por ahí. No, si me tengo que ir por la parte de abajo. Vámonos, vámonos por la parte de abajo. Por eso no quería llegar de frente por acá. Está tranquila esa zona. No está tan... tan complicada por así decirlo. Pero ya aquí llegamos, banda Entonces, vean, está medio escondida Uy ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esa? Muchos perretes ¿Qué pedo? Lanzaron como ataque de viento, ¿no? Ahorita llevamos el estoque, banda Un arma de mis favoritas Y pues bueno, ya llegamos, banda Aquí estamos en esta zona Este, si bien es una región Así como que un poquito escondida Ahí está el caballero, ahorita vamos a hablar con él Y vamos a comprar pues lo que nos ofrece, ¿sale? Ahorita estoy viendo por acá Ah, hay unos trolls, ¿eh? Y curiosamente este canijo tiene un Uh, excremento en tinte dorado Tiene un Una Un jefe oculto, pero después lo vamos a ver Ahorita nos vamos a hablar con él Y vamos a ver qué nos comenta Y aquí ya había descansado Les digo que había llegado en esta zona En algún momento Chosa del maestro de guerra Sale, vamos a ver qué nos dice Uhhh, nos hizo una pregunta luego, luego, ¿eh? Mi fe se mantiene firme No lo sé con certeza Vamos a decirle que mi fe se mantiene firme, claro Ok Ok Antes de aprender vamos a hablar con él Hay un montón de artes de batalla en estos pueblos que todavía descubrí. Mementos de todos los guerreros que levantaron sus brazos en la batalla, perdieron y murieron. Una buena historia, todos contados de verdad, chivalricos romances. Esa es la forma que me enamoré con la espalda y las artes de combate. Esto da significado incluso para caer en la batalla, para la muerte. Entonces él aprendió muchas cosas y nos las va a compartir. Su armadura está perrísima y ven su espadón. Él nos vende ceniza de guerra pisada, corte hacia arriba. Puede usarse en espadas, hachas o martillos, excepto en espadas pequeñas y medianas. Pisadas, corte hacia arriba, pesada, otorga finidad y habilidad a una armadura. Dice, esta ceniza de guerra le otorga un armamento afinidad a lo pesado y la siguiente habilidad. Pisada, corte hacia arriba, prepara el armamento y adoptas una postura de guardia. Baja, que impedirá que retrocedas ante la mayoría de los ataques enemigos. Realiza un ataque fuerte consecutivo para dar un golpe ascendente. Se puede usar en espadas, hachas, vale. Vamos a comprar esa, claro. También nos vende esta ceniza de guerra. Dice patada, empuja a un enemigo hacia atrás con una patada alta. Es efectiva contra enemigos que se están defendiendo y puede desestabilizarlos. A veces las herramientas más sencillas resultan ser las más apropiadas. Se puede usar en cualquier armamento cuerpo a cuerpo. Ok. Resistencia, adoptas una postura sostenida y te preparas para el ataque dirigidos hacia ti, lo cual aumenta brevemente la plomo. Se reduce el daño recibido al usar esta habilidad. Se puede usar en cualquier armamento. Bien. Grito de guerra. Emites un grito de guerra para aumentar el poder de ataque. Mientras esta habilidad esté activa, los ataques fuertes se convierten en ataques de embestida. Ok. Se puede usar en armamentos cuerpo a cuerpo. Deceptan dagas, espadas de embestida y látigos. Vamos a comprarla. Todo, todo vamos a comprar banda. Corte giratorio. Habilidad preferida de los guerreros diestros. Cortas a los enemigos mientras tu cuerpo gira. Acciona la otra vez para ejecutar un ataque consecutivo. Venga. Vamos con esta. Y dice carga atravesadora. Habilidad que permite que los armamentos perforantes destruyan escudos enemigos. Juntas fuerzas y luego envisa al enemigo y destruye su defensa. Se puede usar en armamentos capaces de embestir, excepto en armas colosales. Vale. Después dice paso ligero. Habilidad apreciada por los ágiles y ligeros de pies. Das un paso rápido al costado, hacia la izquierda o a la derecha y rodeas en círculos a tus objetivos fijados. Uh. Esta es como la que nos da creo que la shuttle. Vale. O las achitas. También unas achitas pequeñas nos las da. Después dice hoja de tormenta. Habilidad perdida de velobrumo. Cubres el armamento con giros vientos de tormenta que se pueden disparar hacia adelante. Se pueden disparar uno tras otro. Se puede usar en espadas, excepto en armas colosales y hojas gemelas. En hojas gemelas no, mal que sea. Rechazo. Usa estabilidad oportuna para desviar un ataque. Uh. Proporciona una oportunidad de sentar un golpe crítico. Se puede usar en dagas, espadas, curvas, espadas de embestida, puños, garras, escudos pequeños y medianos. O sea, este escudo que llevamos, por ejemplo, no puedo usar rechazo. Bueno, nada más tiene buenas defensas, pero no puedo usar. Lo podemos poner, ¿no? Y después sin habilidad. Este armamento no tiene ninguna habilidad. Si el armamento que se empuña con la otra mano así tiene una habilidad, se usará ese en reemplazo. Se puede usar en escudos y en tochas. Ok. Le quitamos la habilidad a un escudo o algo. Y ya podemos usar lo que tengamos en segunda mano. Bien, mal. Vamos a ponerlo si está. Pues ahí está todo, eh. Ya aprendimos todo de él. Vale. No sé si nos venda después más cosas. Sale. Pero bueno. Ya conocimos a Bernal, el caballero. Bueno. Hasta que nos reunimos de nuevo. Oh, no te sentiste, ¿eh? No te preocupes. No te quiero. No te tengo suficiente para que estés ocupado. Ya compramos todo, banda. Entonces este. Sale, banda. Pues este fue Bernal, que nos vende habilidades. Ajá, de ceniza. Y esas, pues, creo que están ubicadas... justamente... acá. ya habíamos tenido varias por ejemplo esta ceniza del golpe llamante y las hemos encontrado el corte sangriento que lo encontramos en el fuerte high y así banda pero bueno, eso ha sido todo este aquí vamos a ver próximamente una misión un enemigo ahí medio fuerte y lo dejamos para el próximo video cuídense mucho, nos vemos pronto, bye chau